Regresamos a tu artículo, dice, pinche delincuentes, Claudio X. González. Acuerdo. Hago mención. Es una buena cabeza. Hago mención al video este que salió, que dio a conocer, sin embargo. ¿Cuál? El video donde está Nuño, entonces secretario de educación, Aurelio Nuño, con Claudio X. González. Y Claudio X. González en un tono imperativo. Le dice, no es tiempo de pases, es tiempo de goles. Hay que intervenir en Chiapas y Oaxaca, porque son una bola de criminales. Y termina, y al secretario de educación, este hombre, le da instrucciones. Hay que intervenir ya. ¿Y Aurelio Nuño y el gobierno cumplen? Pues no. No, Chistlán. No, pues no. No, Chistlán fue el desalojo de una carretera. No, el desalojo de una carretera y una serie de acciones que se producen en Chiapas. Y el desalojo del Zócalo. Y se producen una serie de cosas. El desalojo del Zócalo fue tres años antes. El discurso termina con un... Son unos pinches delincuentes. Entonces, a mí me parece... De ahí la cabeza de tu artículo. Que el pinche delincuente es otro. ¿Por qué? Porque ponerse al servicio de los Estados Unidos es gravísimo en este momento. Siempre ha sido grave trabajar con los Estados Unidos o para los Estados Unidos en México. Siempre. ¿Por qué? Porque es muy delicado el equilibrio. ¿Tú piensas que Claudio X. González trabaja para Estados Unidos? Recibió dinero de la USAID. Como muchas otras organizaciones durante muchos años. Bueno, como muchas otras organizaciones y me parece que no es trivial. Si hacemos la relación van a aparecer ahí no pocas organizaciones de izquierdas, defensoras de derechos humanos. Habría que hacer ese trabajo. Me parece... Como ahora cabeza de la coalición opositora. Tenga esos antecedentes. ¿Es la cabeza de la coalición opositora? Pues así se presenta, ¿no? Yo veo una coalición opositora sin... Sin cabeza. Sin cabeza. Una cosa es que no tenga capacidad gerencial. Y otra cosa es que no se ostente como tal. No veo a los priistas o a los panistas reconociendo a Claudio X. González. Yo le preguntaría a los priistas si están de acuerdo con trabajar con este señor. Y están de acuerdo, ¿no? Porque los... Yo veo a los priistas trabajando con ellos y con los panistas. Y veo a los panistas trabajando con ellos. Y los panistas trabajando con... Y los priistas trabajando con Claudio X. González. Aparece en cada conferencia. Él es el hombre que promueve la unidad. Él es el inventor de Va por México. O no. Tengo entendido que sí. No sé si es el inventor. Bueno. No sé quién lo inventó. Porque entonces lo que vemos en los medios, pues... ¿Qué es? Eso es. El que declara, el que forma, el que define. Es el señor. Entre otros. Entre otros. Entre otros. Pero la cabeza más visible. No estoy seguro. Más visible. La que ha logrado permear... El que ha logrado permear las diferencias ideológicas que ya no existen. Entre un partido y otro. Y unirlos en torno al esfuerzo contra López Obrador. Es este hombre. Que hoy pones como pinche delincuente. Por cierto, hablando de... Usos y palabras. ...de mexicanos contra la corrupción. Parece muy bien documentado. Parece muy bien documentado el trabajo que hicieron sobre la compra de un departamento en una zona de departamentos caros en Bosque Real del secretario de la Defensa Nacional. Parece. Habrá que esperar. Habrá que ver. Pero habrá que ver. Que se deslinde. Que se deslinde. Que la defensa desmienta o no desmienta. Que aclare o no aclare. Pero a mí me parece que esto se inscribe en la misma línea. Bueno, pero el hecho es el hecho. Puede venir dentro de una línea. Puede ser aprovechado políticamente como se suelen aprovechar estas historias por todos. López Obrador en su momento las aprovechó maravillosamente en otros años cuando no era poder. Pero el hecho es el hecho. Bueno, el hecho es que de acuerdo con Mexicanos contra la corrupción, el secretario de la Defensa compró en nueve millones de pesos un departamento que no vale nueve millones de pesos. Bueno, eso dice Mexicanos contra la corrupción. Eso dice Mexicanos contra la corrupción. Eso dice el trabajo. Eso dice Mexicanos contra la corrupción y en eso hay que ser muy claros. Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que es. Presentaron documentos. Bueno, vamos. Y también hacen interpretaciones. Hacen interpretaciones. Pero presentaron una serie de documentos. Hacen interpretaciones y las hacen muy alegremente y dentro de una línea de ataque sostenido específicamente contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya van dos. El primero se disolvió. ¿Se disolvió? ¿El de los gastos de viaje? Pues se disolvió. Pues se disolvió porque el presidente, ¿cómo dijo? Lo menospreció, digamos que lo dijo. Eso no es nada. Eso de que se disolvió. Pues porque no es nada. ¿Se disolvió en dónde? ¿Por qué no pudo resplandecer la evidencia? No tengo la menor idea. Ah, bueno. Entonces ya vamos a ver si aquí resplandecen los hechos. ¿Qué es lo que nos debe importar a quienes hacemos investigaciones? Sí, que son los hechos los que... Decía Carlos Payán que un periodista, un investigador debe rendirse ante una sola dictadura. La dictadura de los hechos. Ah, sí, por eso. Total... Si el golpe fuera tan capital, hubiera sido en efecto un golpe capital. Bueno, veremos. Y si el presidente dice es que no es nada. Pues, vamos a ver. Bueno, le han hecho el vacío en Palacio Nacional dos días. No sé si hoy hayan tocado el tema. Interesante. No sé. La defensa tampoco se ha pronunciado. No. Y bueno, queda ahí el... Queda ahí este... Este tema, este trabajo de... Sobre... De mexicanos contra la corrupción sobre el general secretario de la defensa. No, yo... Es que me quedo un poco inquieto con lo que dice Epigmenio. Un golpe capital, dijo. Un golpe capital. Si fuera un golpe capital. No, es que imagínese un golpe capital contra la máxima autoridad del secretario de la defensa nacional en la circunstancia de seguridad o insidio que vive el país. A mí me parece que no le vendría nada bien a nadie. A nadie. A nadie. A nadie. Entonces... O sea, no es por cuidar al secretario, no es por cuidar a la defensa. Pero aquí se viene una cosa muy crítica. Hay una campaña. Es el segundo golpe seguido. O hay una serie de notas también. O de reportajes. Sí, sí, sí. Pero yo los entiendo como campaña. Porque el tipo de información que se maneja, a mí me parece más cercano a las fuentes de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos que a las fuentes periodísticas tradicionales. Y se inscribe... Luego sabes que de adentro se filtran muchas cosas. No tengo ningún dato para pensar que así haya sido en el caso del secretario. Pero también, también de adentro. Y a las alturas de los gobiernos. Yo lo veo más bien. Y por eso... Se filtran cosas. Y por eso también escribí esto de la relación con los Estados Unidos. Porque con los Estados Unidos hay que tener un cuidado extraordinario en la relación con México. ¿Por qué? Porque hay intereses que pesan. A ver, vamos a un corte y concluimos este miércoles con Epic Menio y Barra 835. Ya llegaron las... A ver, vamos a un corte y concluimos este miércoles con Epic Menio y Barra 835.